Fue en 1996 cuando unos cuantos jóvenes poblanos decidieron formalizar sus quedadas para jugar a fútbol sala. Crearon un club al que llamaron Zafán, palabra contundente y cargada de significado para la puebla de Ijar y especialmente para sus vecinos. Más de dos décadas llevan alentando desde la grada. Venimos aquí a gozar porque en unas temporadas más altas, unas más bajas, pues se han pasado aquí momentos y se siguen pasando momentos muy agradables y muy emocionantes, algunos de ellos con verdadera pasión. En miércoles y viernes por la carretera te encuentras un montón de estos chavalicos y del orden del fútbol, pues corriendo, haciendo deporte, que es un pueblo de 900 habitantes escasos actualmente, pues casi eso, es un gran obligado. Pues pipa, hombre, me tengo aquí, estamos aquí, pues bien, sí, muy bien, porque además ganen o pierdan, como es una labor que la hacen también los chicos, pues es suficiente con venir aquí, pasar un par de horas aquí, hora y media a lo que cueste, pues barbaridad de bien. Vengo, disfruto y me lo paso bien con estos señores porque vamos juntos a todos los sitios. El Zafán Fútbol Sala marcó un antes y un después en la vida social y desde luego deportiva de la Puebla, especialmente en los últimos cuatro años con dos ascensos a tercera división como campeones de autonómica. Fueron pregoneros de fiestas y en 2016, en pleno 20 aniversario, la federación eligió a la localidad como sede de la novena Copa de Fútbol Sala Gobierno de Aragón. Cada año era la batalla de seguir adelante con un mismo estilo. La clave del BUN ha sido que los que entraron a partir del año 15 aprovecharon unos buenos cimientos y dieron un salto ellos en la tecnología digital, en la captación de socios. Yo creo que tenemos que dar las gracias a tanto a nosotros mismos como a los que empezaron el proyecto en el año 96. Además, más que un club somos también un grupo de amigos. Le damos también, aparte de no solo es el fútbol, es luego aparte de las cenas que hacemos, el quedar para tomar café, salir, al final es todo, es la unión, el pueblo, la unión se refleja en este equipo. La gente se ve reflejada en el equipo, en la organización, tanto en la directiva como en los jugadores. Yo creo que la afición está contenta con el trabajo que realizamos año tras año. Muchos se han criado en estas filas empezando en el B y otros han aprendido a amar este deporte en los campus de verano. Que el camino completado ha merecido la pena está claro. Pero tras más de 20 años transmitiendo valores y uniendo a todo un pueblo, el futuro para el Zafán se presenta más que alentador. Yo soy del Zafán hasta morir la puebla.